Hola a todos, soy Meg Medina y estoy tan contenta de saber que ustedes van a leer Mercy Suárez se pone las pilas. Mercy tiene 11 años y comienza el sexto grado en Seaworth Pines Academy. Todo ha cambiado. Tiene que poner sus libros en casillero, tiene que estar al tanto de tantas clases y sus amistades han cambiado. Hay romances entre algunos de sus amigos. Pero la peor es Edna Santos, una muchacha que es como una patada al hígado. Siempre mortifica a Mercy. Pero qué pasa si cambios grandes también suceden en su hogar? ¿Mercy podrá enfrentarse a todos esos cambios? Hay que leer para saber lo que pasa. Gracias por ver el video.